Todo esto ocurre mientras que otra ronda de tormentas azotó el jueves al sur de Florida tras al menos tres días de fuertes lluvias que ya habían inundado carreteras y viviendas con al menos 20 pulgadas en varios condados. En el condado Collier se reportaron al menos dos muertos y tres heridos en un accidente de tránsito debido a una carretera mojada, mientras que en zonas como Hallandale Beach en el condado Broward varias personas perdieron sus pertenencias y vehículos por estas inundaciones. Yo pensé que yo iba a salir en un bote porque yo no sé nadar. Estaba bien peligroso, bien peligroso, asustados los truenos, los rayos, bien peligroso. Cama, cajonera, todo llegó, el agua llegó hasta acá, hasta acá llegó el agua. Nunca había pasado eso, jamás. Así como ella, cientos de residentes también se han visto afectados mientras que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por inundaciones hasta la noche de este viernes cuando aún se esperan más lluvias durante el día.